Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en mi canal, en Prime The Game Y en este caso vamos a grabar otro videoblog Voy a grabar otro videoblog porque muchos de vosotros me dijisteis que os gustaba que subiera canciones Incluso me lo han dicho algunos de los suscriptores que tengo en persona Me han dicho, tío, tendrías que subir más canciones al canal Así que voy a optar hoy por una nueva, digo nueva porque no es una canción que haya cantado mucho Y la verdad es una canción que me encanta y no la he practicado mucho en versión karaoke ni nada de esto Así que voy a practicarla aquí para vosotros y voy a subirla al canal para vosotros Así que por favor dadle un like a la canción y vamos a ver qué tal surge todo esto Así que vamos a ello, vamos a darle play y vamos para allá Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme En piso ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y con no sé En qué lugar se enamoro de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugares se enamoro de ti? ¿De dónde es a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate, mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Yo celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es ser? ¿En qué lugares se enamoro de ti? ¿De dónde es a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es ser? ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugares se enamoro de ti? ¿De dónde es a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? no la canto siempre igual así que si os gusta pulgar arriba y suscribiros nos vemos